Sí, vamos a tener un foro gastronómico e impulso al turismo este 26 de febrero va a empezar a las 2 de la tarde y arrancamos en lo que es en el salón del Hampton y estamos invitando a todo el sector de turismo que nos acompañen en este evento. Básicamente vienen ponentes de la Ciudad de México, viene el maestro Eduardo Paneabo Morales, él es el presidente nacional de la Asociación de Agencias de Viajes, nos va a acompañar ese día también María Fernanda Pérez, presidenta de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, va a estar Marisela Castro Seguro que también es la presidenta de las Agencias de Viajes de Coahuila y el chef Arón Menesi, experto en cocina tradicional de Coahuila. ¿Qué queremos hacer con este primer foro de turismo? Pues queremos invitar a todos para que ellos nos abran la perspectiva de lo que es el turismo a nivel nacional o cómo se está llevando en otras entidades y cómo podemos hacer que en Piedra Negra nos unamos todo el sector y empecemos a trabajar en conjunto para poder ofertar productos turísticos, que al final del día eso es lo que hace que la gente venga. ¿Por qué es importante que venga el de agencias de viajes a nivel nacional? Porque él es el que nos puede vender, él es el que nos puede salir a vender.